¡Vueltame! Tú destrozaste mi vida. La felicidad que pude haber tenido con Maribel. Mi amistad es con Alejandro. Yo fui un imbécil que siempre estuve cegado por tu amor. Y sofreaste mi orgullo. Me lastimaste y aguanté todo. ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me mueres. ¿Y por qué crees que te escogí a ti? Porque sabía que podía manejarte como me diera la gana. Porque nunca has sido más que un pobre imbécil con dinero. Aprovechaste de que te amaba tanto. Me había dado mi vida por ti. Yo solo quería hacerte feliz. Lo podrías haber hecho. Si tan solo me hubieras dado todo tu dinero. Y me hubieras dejado en paz. ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre que deja plantada en el altar a otra? Que es capaz de traicionar a su mejor amigo. ¡Todo lo hice por ti! Eres un mediocre. Que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba. Mientras que por otro lado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre. ¡Cállate, estúpido! Por fin te veo tal y como eres. ¡Y me repugnas! Eres una vacía. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!